¡Qué lejos está de mí! La prenda de mis intentos Y un amigo de momento Me dijeron yo la vi Mi suerte lo quiere así Pues ya no tengo alegría Qué triste es la suerte mía No duermo un sueño acabar Todo se me ven pensar ¿Dónde está la prenda mía? Como me quiso la quise Como me amaba la mejor ¿Por qué sería que se fue? Con ofensa yo leí Pero si la verde dice Que yo vivo en un baile Díganle a ustedes también Cuéntenle la realidad Díganle el tiempo que va Que mis ojos no la ven ¡Gracias! 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 A la puerta de un dedé Pedí yo mi dueña amada Que era la más linda cara Que yo conocí en mujer No he podido comprender en qué le he vendido yo Si es que mi amor se obligó a batallar con mi suerte Estaré mucho sin verte, pero sin quererte no